La convicción y a tu novia la vieron Y a tu novia la vieron la otra mañana Y a tu novia la vieron la otra mañana Y a tu novia la vieron la otra mañana Y yo soy conmigo enamorado de ti Y a tu novia la vieron la otra mañana Y a tu novia la vieron la otra mañana Porque mi guitarra está completamente enamorada de ti Sobre mi presión la estoy sintiendo de ti Porque mi guitarra está completamente enamorada de ti Sobre mi presión la sintiendo de ti